Con esta canción nos vamos a Paramonga, Barranca, Guacho Porque yo te quise, te brindé mi cariño Muchas veces he pensado alejarte de mi lado Yo no te detengo si tú quieres marcharte No creas por tu ausencia, lágrima voy a llorarte Muchos sufrimientos he pasado en tu lado Muchas cosas malas de mi siempre has hablado Que Dios que te perdone, que tallo que me has causado Cuando tengas tu dueño, luego te veré pagando Abrazos y besos que yo te daré Cuando me vaya lejos de aquí Con tu pañuelo adiós te diré Aunque me duela y el corazón Abrazos y besos que yo te daré Cuando me vaya lejos de aquí Con tu pañuelo adiós te diré Aunque me duela y el corazón Así venán sus piñones con ese acordeón David Flores con violín Altyazı M.K.